Muy buenos días. Siendo las diez de la mañana con seis minutos del día dieciocho de enero del dos mil veintiuno, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar la lista de asistencia. Sí, con su permiso. Ciudadana Mariana de Andas Gutiérrez. Presente. Ciudadana Salvador Mora López. Presente. Ciudadana Miriam Guadalupe González González. Presente. Ciudadano Gustavo de Jesús Navarro González. Presente. Ciudadana Luz del Carmen Martín Franco. Presente. Ciudadano Luis Arturo Casillas Peña. Presente. Ciudadana Norma del Carmen Orozco González. Presente. Ciudadano Héctor Medina Robles. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Bertelena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadano José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Luzio. Presente. Me informa, presidente, que se encuentran presentes los 16 civiles. Existiendo quórum, se declara abierta esta sesión extraordinaria de ayuntamiento y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno, verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos, propuesta de orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte de la ciudadana, presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, donde solicita, primero, se autoriza la celebración del convenio general de colaboración y cooperación para emprender acciones coordinadas en materia de radiodifusión, telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico, acceso a las tecnologías de la información, comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco. Que celebran por una parte el gobierno del Estado de Jalisco, a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de la Jefatura de Gabinete, así como la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco y por otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autoriza como enlace para cualquier asunto relacionado con el convenio que nos ocupa el ciudadano Quetzalcóatl, Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática, y como suplente al ciudadano Leonardo Vázquez Angulo, técnico especializado en el área de informática. Tercero, el convenio tendrá una vigencia a partir de la firma del mismo y hasta el 5 de diciembre del año 2024. Cuarto, se faculten los representantes del municipio de los ciudadanos Marilena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter de presidente municipal, cíntico y secretario general respectivamente, para la firma del instrumento jurídico señalado en el punto primero. ¿Es cuánto, presidente? Les pido levanten sus manos si están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la secretaria general electoral el punto siguiente que corresponde al punto número 3. Sí, con su permiso. El punto número 3 es la solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, donde solicita primero que se autorice la celebración del convenio general de colaboración y cooperación para emprender acciones coordinadas en materia de radiodifusión, telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico, acceso a las tecnologías de la información, comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco, que celebran por una parte el gobierno del estado de Jalisco a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jefatura de Gabinete, así como la Secretaría de Administración del estado de Jalisco y por la otra parte el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autorice como enlace para cualquier asunto relacionado con el convenio que nos ocupa al ciudadano Quetzalcóatl Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática y como suplente al ciudadano Leonardo Vázquez Angulo, técnico especializado en el área de informática. Tercero, el convenio tendrá una vigencia a partir de la firma del mismo y hasta el 5 de diciembre del año 2024. A ver, me están diciendo, yo creo que nos quedaremos unos 5 minutitos porque creo que no hay, no se oye al... 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 en el Facebook. En el Facebook, al público nos vienen en el libro. Nos quedaremos unos 5 minutitos en lo que la regla... este... comunicación para que tenga... y yo siento el volumen alto... Ajá, no se escucha nada. Nosotros sí estamos escuchando todos. David, ¿Marcas o David? ¿Quiere que le voy a poner? Sí, gracias a vos, Chávez. ¿Quieres entender, David? Hola. Ah, a ver, ¿cómo se está oyendo al...? ¿En el profesor? Sí, entonces, damos un beso, por favor. Sí, damos un beso, por favor. Ah, ok, no sé qué estará pasando. Porque ustedes sí estaban escuchando a cada quien, ¿no? Porque yo todos escuché perfectamente cuando me contestaron presente. Sí. Entonces, vamos viendo si es falla de la transmisión. Entonces, nos esperamos un minutito. Ya bajaron la informática con comunicación. Ya, ya lo quitaron. Sí. No sé si comunicación social nos pudiera mandar un mensajito por este medio para saber cómo estamos, cómo vamos. No? 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 Gracias. 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 ¿Ya? Nos está diciendo que ya podemos dar inicio. ¿A quién? No, dice que se está reclamando, que ellos se reclamaron todo. Sí. Yo creo que ahorita de la lectura tuya. Gracias. ¿Qué? 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 Muy bien. Gracias. ¿Qué? Bueno, nomás que damos inicio ya. ¿Y la de esta lista de asistencia? ¿Vamos a iniciar? Vamos a dar inicio para que todas las personas que nos están viendo por Facebook estén enteradas de la situación. Bueno, buenos días a todos. Siendo las 10 horas con 16 minutos del día 18 de enero del 2021, se da inicio a la sesión extraordinaria de ayuntamiento, por lo que le solicito a la secretaria general proceder a tomar lista de asistencia. Sí, con su permiso. Presente. Ciudadana Blanca Estela de la Torre y Carvajal. Presente. Ciudadano Víctor Samuel de la Torre Hernández. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadana Bertalena Espinosa Martínez. Presente. Ciudadano Demetrio Tejeda Melano. Presente. Ciudadana José Antonio Becerra González. Presente. Ciudadana María del Carmen Gallegos de la Mora. Presente. Ciudadana María Concepción Franco Lucio. Presente. Como presidente, que se encuentran presentes los 16 ediles. Muchas gracias. Existiendo por un se declara que se presenta en salud de ayuntamientos y válidos los acuerdos que en ellas se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito a la secretaria general de lectura a los asuntos agendados. Sí, con su permiso. Punto número uno. Verificación de quórum y declaración de apertura. Punto número dos. Propuesta de óptima ley en su caso aprobación. Regidor Rigoberto tiene abierto su micrófono. Gracias. Punto número tres. Solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, donde solicita. Se autoriza la celebración del convenio general de colaboración y cooperación para emprender acciones coordinadas en materia de radiodifusión, telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico, acceso a las tecnologías de información, comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco. ¿Cuál de la, perdón, que celebran por una parte el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jefatura de Gabinete, así como la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco? Y por otra parte, el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco, así como los demás puntos que están en el respectivo dictamen. ¿Es cuánto? Les pido levanten sus manos. Están de acuerdo en aprobar el contenido de la orden del día. Se aprueba por unanimidad. Les solicito a la Secretaría General de Lectura al punto siguiente que corresponde al punto número tres. Sí, con su permiso. Punto número tres es una solicitud por parte de la ciudadana presidente municipal, Marilena de Anda Gutiérrez, donde solicita primero. Se autoriza la celebración del Convenio General de Colaboración y Cooperación para emprender acciones coordinadas en materia de radio y difusión, telecomunicaciones, gobierno digital o electrónico, acceso a las tecnologías, teleinformación, comunicación y todo lo relativo al proyecto denominado Red Estatal Digital Jalisco. Que celebran por una parte el gobierno del Estado de Jalisco a través de la Coordinación General de Innovación Gubernamental de Jefatura de Gabinete, así como la Secretaría de Administración del Estado de Jalisco. Y por otra parte, el municipio de Tepatlán de Morelos, Jalisco. Segundo, se autoriza como enlace para cualquier asunto relacionado con el convenio que nos ocupa al ciudadano Quetzalcóatl, Salvador Gómez Cabrera, jefe de informática, y como suplente al ciudadano Leonardo Vázquez Anguro, técnico especializado en el área de informática. Tercero, el convenio tendrá una vigencia a partir de la firma del mismo y hasta el 5 de diciembre del año 2024. Cuarto, se faculten los representantes del municipio de Tepatlán de Ciudadanos, María Elena de Anda Gutiérrez, Salvador Mora López, Lucía Lorena López Villalobos, en su carácter respectivamente de síndico, perdón, presidente municipal, síndico y secretario general respectivamente, para la firma de un instrumento jurídico señalado en el punto primero. ¿Es cuántos? Adelante, elegido Luis Arturo Casillas Peña tiene el uso de la voz. Gracias, con su permiso. Buenos días a todos. Creo que de todos es conocido, hemos escuchado el proyecto que desde el gobierno del estado ha salido, con la intención de dotar de infraestructura en cuestión, no solamente de internet, sino una infraestructura en la cuestión de telecomunicaciones para avanzar en el espacio digital. En este momento lo que nos piden es que autoricemos firmar el convenio, puesto que esta inversión pues también exige que como municipio otorguemos ciertas garantías, algunas de las cuales son, por ejemplo, instalaciones propias, se va a colocar un sí, el cual necesita estar bajo el resguardo del ayuntamiento, pero para tales efectos, pues ocupamos nosotros como municipio, hacernos responsables de ese resguardo como tal. Para prever, si se fijan dentro de las condiciones o de alguna manera las obligaciones como ayuntamiento es que proveamos un espacio, que nos hagamos cargo, por ejemplo, de lo que cuesta la luz en el consumo de ese tipo de aparatos, que apoyemos dentro de lo que nos corresponde, de la esfera de competencia que tenemos como municipio, en guayubar, en algunas gestiones que se tienen que hacer al interior. Recordemos que el decir dotar de internet de manera gratuita no es solamente eso, están hablando de establecer redes de comunicación a nivel estado con la finalidad de ayudar en este servicio. Y por nosotros como beneficio, pues estamos, todos nuestros edificios gubernamentales, nuestros edificios públicos estarán dotados de este acceso. A grandes rasgos es que garanticemos que una vez que firmemos el convenio, pues nosotros nos responsabilicemos de que la infraestructura esté resguardada, esté con las condiciones adecuadas. Por ejemplo, en Palacio Municipal estará el CID y de ahí se desprenderán hacia otras zonas, porque así, de acuerdo a los estudios, lo han requerido. Entonces, es que firmemos este convenio para poder dar seguimiento. ¿Por qué la premura de tiempo? ¿Por qué hay fechas para cumplir en relación a la instalación? Ya que estuvieron trabajando en cuestión del trabajo en redes, en cuestión de obra, y pues ahora hay que hacer el convenio para ser receptores de este beneficio. Es cuando. Adelante, Carmelita. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, compañeros. Mi pregunta es, si esto modifica en algo la compra que está pendiente en proveeduría de una torre para tener mejor señal. ¿No? ¿Esto es otra cosa? Sí, es muy independiente, Carmelita. Ok. Muchas gracias. Adelante, Chacho. Gracias y buenos días a todos. Luis Arturo, más o menos me queda un claro, pero no del todo. A ver, ¿cuáles son los beneficios que vamos a obtener? Digo, estas son preguntas obligadas en cualquier tipo de aprobación de convenio con el gobierno que sea, ¿no? ¿Qué beneficios vamos a obtener? Es decir, entiendo que vamos a tener internet para todas las oficinas de servicio público. Entran también las escuelas o los espacios públicos como las plazas, los parques. Entonces, pero exactamente, ¿cuál va a ser el beneficio? Y segundo, ¿cuál va a ser el costo para el municipio? No me quedó claro, o sea, el tema de pagar la luz o la electricidad que van a generar estos tipos de aparatos. Pero, ¿cuáles aparatos? ¿Qué se va a instalar? Y sí tiene relación, creo yo, lo que la regidora Carmelita comentaba. Si el gobierno del estado los va o va a instalar tecnologías en el municipio, tiene que ver con redes, tiene que ver con torres, tiene que ver con toda, pues, una infraestructura que si ya lo va a instalar el gobierno estatal, pues, ¿para qué nosotros como municipios erogamos un gasto que no deberíamos hacerlo? Entonces, sí entiendo. Es más, este tipo de programas, desde con Emilio González Márquez, cuando fue gobernador, lo quiso implementar dando acceso al público, darle gratuidad al internet a través de las escuelas públicas, a través de los parques, de plazas y de todos los espacios públicos. Y al final del día creo que no se logró algo. Pero exactamente, ¿qué es el beneficio que vamos a obtener con la firma de este convenio? Y exactamente cuánto le va a costar al municipio por la firma del mismo. Adelante, Chava. Gracias, buenos días. Se ha hecho buenos días. Realmente ahorita el convenio actual que estamos presentando aquí y que se requiere que autoricemos como ayuntamiento, es solamente el que establece las bases y las reglas de operación. Ahorita todavía no hay un compromiso formal como tal. Sí hay algunas obligaciones como municipio que vienen plasmadas aquí, pero que en su momento se van a tener que ratificar mediante un convenio expreso y específico, sobre todo con la entrega de equipos. Yo quisiera remontarme un poquito para atrás en el tema de la justificación del porqué de esto. Si se fijan en el acuerdo, vienen plasmados todos los antecedentes desde la reforma constitucional, donde ya se considera como un derecho fundamental el acceso a las tecnologías de información. De ahí parte todo este plan de desarrollo y gobernanza que en el 2018 al 2024 el gobernador aprobó en septiembre del 2019. Entonces, dentro de este proyecto viene la conectividad y el acceso de tecnología de información a todo el estado de Jalisco. Los beneficios son paulatinos y progresivos. No es todo un tema de resolver de un golpe, sino que primero se extienden las redes, se conectan los edificios públicos y posteriormente vendrá el beneficio general a la población. De entrada, de manera concreta, nosotros como municipio, pues nos vamos a ver beneficiados los edificios municipales, las oficinas municipales, el hospital regional, va a haber puntos de acceso también en el Cualtos, en CECITEJ y aquí en la plaza, en la plaza pública. Posto realmente no representa ahorita para el municipio ninguno, excepto la responsabilidad del resguardo del site que mencionaba el regidor Luis Arturo. Nos pidieron tener un espacio físico adecuado para poder hacer la conectividad. De hecho, ya todas las redes están tiradas a lo largo del municipio y del estado. Han estado conectando las redes de fibra óptica, han estado instalándolas. Nomás faltan las interconexiones. El beneficio no va a ser de manera inmediata, yo lo considero y lo veo de esta forma, en virtud de que no podemos poner en riesgo la operatividad del municipio hasta no ver qué tan efectiva y qué tan sólida es esta red que van a instalar. Porque pues en palabras, obviamente lo vemos todo muy ideal, muy bonito, y esperemos que así funcione porque se supone que es internet de banda ancha. Pero ahorita por lo pronto el convenio es nada más establecer las reglas de operación. No hay ningún compromiso, no hay ningún costo. Simplemente es decir, quiénes intervienen, quiénes celebran y bajo qué condiciones se van a considerar los futuros convenios. Entonces, en caso concreto, pues la idea es aquí en el municipio tener lo que es el tema de la Secretaría de Salud y de Seguridad, que estén conectados junto con las oficinas de aquí de nosotros de gobierno, y algunos puntos importantes como el tianguis textil, como la plaza de aquí, la plaza de armas, y algunas conexiones en el centro universitario. Entonces, independientemente de las escuelas como CECITE, Claderce, y todo lo que son las dependencias estatales. En términos generales, más o menos así está. Ahorita no hay costo. Sí va a representar un ahorro posterior, porque técnicamente se supone que debemos de prescindir del pago de los servicios al momento en que ya contamos con el servicio de internet. Sin embargo, yo creo que no podemos poner en riesgo la operatividad del municipio desde un principio, sino jugar en paralelo un ratito hasta que estemos bien seguros de que la demanda de red y de conectividad está cubierta por este nuevo proyecto. Es bastante ambicioso, bastante atractivo y costoso, sobre todo. Que cuando esté consolidado, creo que va a ser de beneficio para muchos de nosotros por la rapidez de las conexiones que se dan. Y también va a permitir, en un futuro, facilitar las tramitologías a través de las redes para los ciudadanos. O sea, va a haber algunas plataformas que van a facilitar, sobre todo las tramitologías que damos a los ciudadanos, van a permitir todo esto de una manera más ágil. Es lo que yo tengo que comentar. No sé, ¿es cuánto, señor presidente? Muchísimas gracias. Gracias. No sé si Luis Arturo tenga algo más que comentar. Si, Chacho, te faltó algo que te aclararan. No, ahora me queda más claro todavía con lo que dice Chava. Te agradezco, Chava. Y esperemos que de verdad no quede en un papel, porque la verdad que tiene 12 años este tema. Les decía que desde con Emilio González Márquez, porque algo me tocó trabajar desde la Secretaría de Planeación en esto, y nunca se vio cristalizado. Ojalá, ojalá en esta ocasión sí, me queda claro los beneficios, me queda claro que ahorita no hay costos. Y bueno, te agradezco mucho, Salvador. Chale, a la orden. Adelante, Luis Arturo. Sí, gracias. En relación a lo que comentaba Chacho, ciertamente, ese proyecto cuando faltaba cuestiones de infraestructura, eran perímetros muy cortos de apoyo, había otro programa México Conectado también. Por eso ahora, lo que menciona Chava es correcto. De manera gradual, se va a ir dotando, pues, para que los espacios públicos fuera de los edificios como tal, también tengan el acceso a esta conectividad, de manera gradual. Gracias. Adelante, Conchita. Gracias, presidente. Buenas tardes, compañeros. Chava, me llama la atención, este, ahorita comentas que no hay costo. En el contrato dice que habrá un costo para el municipio. Entonces, sí sería importante saber cuál sería el costo que tendría el municipio, qué sería lo que tendríamos que pagar antes de firmar el contrato. El contrato ya está ahorita la solicitud para firmarla. Esto es lo que estamos votando. Y en el contrato sí dice, pues, que el costo, tendrá un costo el ayuntamiento. Entonces, sí sería bueno saber cuál es el costo, cuánto es lo que estamos pagando ahorita de internet y cuál es el costo. Tendrá que ser mucho más barato. Esa es la idea de hacerlo. Pero sí saber qué es lo que nos va, qué costos vamos a tener para hacerlo. Porque si no, estamos haciendo un contrato sin tener una certeza de qué es lo que nos va a llevar este contrato. También decían que no, este, que si era necesario tener las torres de comunicación que se están solicitando y que están pendientes en compra. Si esto está y ya está, y recuerdo que la regidora Blanca lo comentó en su momento, cuando lo votamos esto de las torres, en esa comisión Blanca sugiría que por qué, si ya estaba a punto de entrar ahora en estos primeros días a entrar la red Jalisco. La idea es ahorrarnos todo eso. ¿Saben lo que vamos a invertir ahorita en la torre de comunicación y en lo que está pendiente de compras? Cuando esto está a punto de arrancar. Estamos a punto de tener el proyecto, pero estamos invirtiendo en otras cosas. Estamos gastando lo doble a la par. Entonces, sí sería bueno saber qué es lo que queremos y qué es lo que estamos haciendo. No nada más decir, pues es el dinero del ayuntamiento y pagamos las dos cosas sin chistes. De ver cuál nos funciona más, ¿no? Sí. Adelante, Chava. Miren, este, creo que son dos cosas, aunque vienen a formar parte de lo mismo, la torre de conexión y lo que están ahorita ustedes comentando, es necesaria con o sin el servicio de red, de red Jalisco. Porque esto lo que está haciendo es facilitar la conectividad, no da el servicio de internet, sino que es facilitar la conectividad entre nuestros servidores y entre nuestros sistemas. Eso es en cuanto a la torre que comentan que autorizaron. Esa con y sin es necesaria. Obviamente se está considerando necesaria para darle mayor fluidez a todos nuestros procesos. Este, actualmente ahorita el convenio, este, si usted se fija, en la cláusula décima novena del convenio que tiene por ahí, dice que el presente instrumento no constituye ninguna obligación onerosa por lo pronto, ¿sí? De hecho, no va a llevar costo, porque esto es a cargo del gobierno del estado. Lo que sí nos va a costar, de entrada yo les comento, así a lo que alcanza a verse en el convenio, pues es la luz del aparato que vamos a tener funcionando. La energía eléctrica que ocupe el aparato para seguir funcionando en el lugar donde va a estar. Y tal vez el aire acondicionado, porque esos tienen que tener ciertas, ciertas temperaturas, ciertas condiciones de temperatura para que puedan operar de una manera eficiente. Entonces, eso sí lo vamos a absorber como municipio. El costo de la energía eléctrica para que opere esto. De ahí en más, yo no veo en el convenio donde diga que estamos comprometidos a pagar nada, excepto lo que ya comentamos de la energía eléctrica. Lo demás, pues, es firmar convenios de resguardo, responsabilidades de equipos, permitir las facilidades de instalación, etcétera, etcétera, etcétera. Sería, es todo. Adelante, Luis Arturo. Sí, de hecho, lo que yo percibo también, y con el comentario de que esto es gradual, doy un supuesto. La escuela de ecos que se está haciendo allá por la zona del Molino. Si en algún momento queremos sumarlo a esta infraestructura, pues, será por cuenta del ayuntamiento. La infraestructura como tal, sí menciona por ahí unas obligaciones. Bueno, pues, si en ese espacio hay que hacer llegar la red, pues, eso no lo va a hacer Red Jalisco. Eso nos costaría a nosotros en su momento, si se quisiera sumar ese edificio. Tenemos un proyecto del registro civil por Jacarandas. Ahorita va iniciando, ok, pero ya hay que dotarlo hacia allá. O la infraestructura, si ahorita, por ejemplo, el proyecto, lo vemos a bien, firmar el convenio, pues, ese registro civil, ya que tenga la infraestructura desde ahorita en su proyecto, para que en algún momento, si se necesita adecuar, no haya que hacer alguna conexión diferente. A eso se refieren costos. De lo demás, pues, lo propio que ahorita mencionaba el síndico, en relación de costos. Yo no veo más que lo de la luz o ese tipo de adecuaciones que van por cuenta de nosotros. Imaginemos que donde quede, si necesita ese cuartito, ese espacio físico, pues, un cuidado en relación de no debe tener ventanas, tiene que tener aire acondicionado y demás, pues, eso sí va por cuenta del ayuntamiento comunal. Gracias, señor. Este, que se comenta, porque decía por ahí el síndico que había que prescindir los contratos en su momento. Entonces, si tenemos la infraestructura para llegar a delegaciones, es mi pregunta. Esa es la intención. Ok. Técnicamente deben de estar cubiertas. De acuerdo a lo que viene en la licitación del Jalisco, técnicamente debe de estar cubierta todo lo que son las dependencias gubernamentales. Ok. Gracias. Entonces, están contempladas. Y gracias. Bueno. Ahora sí, les pido levanten sus manos si estén a favor de aprobar el punto expuesto. ¿Conchita? Ah, bueno, ¿en contra? ¿En contra? ¿En contra? Se aprueba por mayoría, presidente. El acuerdo queda de la siguiente manera. Se autoriza la celebración del convenio general de colaboración y cooperación relativo al proyecto denominado Red Estatal Digital de Jalisco, de conformidad con el dictamen anexo. No habiendo más asuntos de tratar de dar por terminada la presente sesión, siendo las 10 con 40 minutos del día 18 de enero de 2021, recordando a los ciudadanos integrantes de este honorable cuerpo delicto que la próxima sesión, para hacer un diario, será verificativo el día 25 de enero de 2021 a las 17 horas de manera virtual. Muchísimas gracias y buenos días. Conchita, mejorate. Ay, bendita.